Elogiado por la crítica, con gran demanda del público y para el asombro de chicos y grandes. La Bella Durmiente, ballet clásico que presenta la Compañía Nacional de Danza con la música de Tchaikovsky. Explanada principal del Castillo de Chapultepec, del 7 al 25 de abril. Consulta www.bellasartes.gov.mx 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno Federal.